Travel Fast, un importante emprendimiento gastronómico y de servicios en un enclave insuperable. Nuestro local ofrece todo lo necesario para brindarle una reconfortante parada, un lugar acorde a sus más importantes necesidades, el cual esté a la altura no sólo de los mejores paradores de ómnibus del país, sino también de aquellos que quieren disfrutar de la mejor calidad en servicios gastronómicos. Lo invitamos a conocer nuestro sitio web en www.travelfast.com.ar para que su viaje o estadía sean aún más placenteros. ¡Lo esperamos!